en la burbuja de percepción. Para comprender el funcionamiento de esos cuatro vehículos que nos integran, primero y ante todo, tenemos que estar conscientes de dónde estamos nosotros. Estamos en nuestra propia percepción del mundo, estamos en una percepción ajena. Estamos en nuestro propio consenso, en el consenso social que hemos heredado. Eso es fundamental. Porque de otro modo vamos a interpretar que esos vehículos son literalidades y no lo son les pongo un ejemplo. Mati, la mente, ¿dónde está la mente? La mente es un conjunto de procesos, a lo que le llamamos mente. Si te vas a los extremos de esos procesos se funden con las emociones, se funden con el cuerpo físico. Es decir, hacemos un corte, a eso le llamamos mente, pero no se trata de un cuerpo, no se trata de un órgano. Se trata de un conjunto de procesos. Lo mismo las emociones. Cuando hablamos de la energía vital, ¿dónde está la energía vital? ¿Y en qué consiste? Es un funcionamiento y radica en el cuerpo. Y aquí entramos en la cuestión del cuerpo y entramos en una cuestión ya del tipo de diólogo. ¿Dónde está el cuerpo? Todo depende de qué consideremos que es el cuerpo. Si el cuerpo es una realidad objetiva, es decir, si está ubicado en el mundo de la materia, entonces el cuerpo definitivamente está en la realidad absoluta y la realidad es material. Pero eso deja de explicar muchas cosas. Por ejemplo, eso deja de explicar porque cuando sueñas, te ve su cuerpo. Cuando sueñas, ahí hay un cuerpo. Puede que tu cuerpo de la vigilia esté en la cama y sea de noche, pero tu cuerpo del sueño es de día y estás haciendo cosas. ¿Cuál es la realidad? En ese momento. ¿Pero las dos son reales? Si tienes conciencia, si estás consciente de que también hay un cuerpo en la cama, entonces tú estás viviendo un estado de subjetividad que se acerca muchísimo a la realidad en absoluto. Eso se llama en el temitli o temisosh, sueño florido. Si estás consciente de que estás soñando, por lo tanto. ¿A qué te refieres con realidad en absoluto? Si ya definimos que la realidad es subjetiva. Ajá. Este... ¿A esta realidad en la que estamos en consenso, donde el cuerpo es físico? Sí, sí. Sí. Mira, en la realidad de consenso habitual, nosotros compartimos ¿qué cosa? ¿Qué es lo que nos hace ponernos de acuerdo de que es real este mundo? Significados. Si los significados varían un poco para uno, entonces uno no se siente mal, se siente loco. Y los demás también te ven loco. ¿Verdad? Porque de pronto empiezas a hacer interpretaciones raras del mundo. Ahora, si estás en ese alimento y te loco e ingenio e impones tus interpretaciones, cambia la cultura. Finalmente la cultura no es más que un cambio de interpretaciones. Permanente. Si te adelantas un poquito, eso es locura. Si lo das en el momento, eso es. Eres un genio. Si vienes un poquito después, ahora estás compartiendo un intento ajeno. Entonces tenemos que darnos cuenta de que en la experiencia cotidiana estamos compartiendo significados. Hay otro tipo de experiencia en la cual ya no compartimos significados. Los significados derivan de una charla que todos tenemos dentro y que aprendimos durante nuestros primeros años, aprendimos a incorporar esos significados. Eso se hizo subconsciente. Y esas charlas se mantienen una y otra vez y los significados vienen en cadenas. Es decir, una palabra trae otra. Si te digo clara, ¿cuál es la otra? Bueno, te dije clara, la otra sería yema. O huevo, por ponerte un ejemplo. Si repites diez veces la palabra huevo ya no significa huevo. De hecho ya deja significar. Si lo dice en Nahuatl, si no sabe Nahuatl no significa nada. En otras palabras indicados, son bien arbitrarios y están representados por signos muy arbitrarios también. Hay otro tipo de comunicación que se llama segundo consenso, consenso incrementado, consenso especial o el consenso de la segunda atención. Así le llama Carlos Castaneda. El ponerse de acuerdo a la segunda atención. En ese ponerse de acuerdo, los chamanes no comparten significados. Por lo menos estos no son tan burdos como la conciencia cotidiana. ¿Qué es lo que comparten? A ver, algunos de ustedes han instalado, sí, siempre hay percepción. Hasta el más vil de los significados es perceptar. Pero los chamanes comparten algo muy específico. Algunos de ustedes han instalado la segunda atención. ¿Verdad? A ver quién es. Sí, han instalado la segunda atención. Tú entraste, por ejemplo, y estabas de los más contentos allí. ¿Te acuerdas? Estabas de los más contentos. Decía, esto sí está buenísimo. Muy bien. ¿Qué es lo que compartes con otros ejércitos de estado? Sí, sí. Se conoce. Compartemos un darte cuenta. Eso va a ser. Ahora me voy a dar cuenta. Sin palabras. Me estoy dando cuenta. Es decir, es algo muchísimo más profundo que un vero significado verbal. Podemos ponernos de acuerdo en que nos estamos dando cuenta. Podemos no darnos cuenta de que nos estamos dando cuenta. ¿De qué nos damos cuenta? Cuando nos damos cuenta. Nos damos cuenta de montones de cosas, pero todas ellas se resumen en una palabra. ¿Ves? Se resumen en una experiencia. Darse cuenta, por excelencia, darse cuenta de que la naturaleza real del mundo no es material, es perceptual. Eso es lo que estamos viendo. Por ejemplo, en cierta experiencia, yo vi como mis cuatro vehículos se separaban. Si hubiera tenido una idea pasada en cinco vehículos, habría visto cinco vehículos que se separan. ¿Ves? Si no hubiera tenido ninguna idea de ese tipo, habría caído en... he visto tanta gente en esa experiencia, tratando de entender sin palabras, de tener un lenguaje previo a lo que está pasando y puede caer incluso en el susto o en la risa descontrolada o algo así. En la medida que empiezas a controlar, por supuesto, puedes explicarte las cosas, pero darte cuenta que toda explicación es sólo un intento dentro de una burbuja presentada. Si compartes con otro, ese darte cuenta, estás en un estado de consenso especial. Hay muchos estados de consenso, no sólo el cotidiano. Hay uno por encima, otro, 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 otro. Y mientras más elevados los estados de consenso, más refinados son más difíciles y requieren una cadena de consenso. Una cadena de consenso. Pero ya es un tema para otro, para la otra idea. Ahora bien, este... luego, llegando a la conclusión, partiendo, de que los cuatro vehículos existen en nuestra interpretación del mundo y no de forma objetiva, entonces podemos aprender a usar la región. ¿Alguna cuestión? En cuanto a... el tema es cuecuello o vehículos. Pero los cuecueños son siete, ¿no? El tema es percepción. El tema es percepción. No olvidemos eso. Y el tema básico ahora y lo que nos conviene a todos, tanto online como aquí presencial, es darnos cuenta de que aquello que consideramos vigilia es sólo una interpretación que compartimos y que se encuentra constantemente corroborada por los carteles de la calle, por la propaganda televisiva, por los libros que lees y demás. Si lees a alguien que te dice, ojo con la vigilia, porque sólo puede hacer y se puede deshacer, ¿eh? Puede haber otro tipo de experiencia vigílica. Entonces esa persona te está acercando a una escuela de conocimiento. Finalmente, todo esto, los gurusos verdaderos, los verdaderos maestros, que son pocos, los que te acercan a una escuela de conocimiento, te están apuntando, te están dirigiendo a dónde. A dónde te quieren llevar. Usan diferentes metáforas. Por ejemplo, la idea de que conviertas en plomo en oro. O que conviertas la piedra bruta en javre, como acá. O que conviertas la montaña en agua, como en el caso de Jesús. ¿Qué significan estas hierbas? Una transformación. ¿De qué, sí? Una transformación, claro. De interior. Bueno, sí, de nuestra percepción, de nuestra percepción. De algo muy específico. La montaña en agua, el plomo en oro. ¿Qué es la montaña? ¿Qué estaba en la oscuridad? Que resultó que no era sentiente. Es la visión de un mundo material. Cuando tenemos visión de un mundo material y nos traigamos esa sugestión, que es colectivo, pero no es más que una sugestión. Cuando creemos que la materia existe objetivamente hablando, empezamos a girar en torno al concepto de materia y terminamos con doctrinas materialistas como reencarnación, el cielo y el infierno, un dios literal, o el vidrán, o cosas. Bien. El escapismo finalmente que es el desarrollo filosófico de una persona que dice, ¿qué existe objetivamente? Solo porque yo la veo. Y que yo la vea es la prueba de que existe objetivamente. Porque jamás estuvo en los ojos de otro para ver si el otro la ve. ¿Qué descripción del mundo? Entonces, lo primero es romper esa visión de la materia. Si rompes la visión de la materia, ¿en qué se convierte tu cuerpo? En espíritu, en energía, en la realidad, es transformar la montaña en agua o transformar, es decir, los sólidos, el fluido, el plomo, el cuerpo físico en cuerpo de sueño, o en doble de sueños, en nahuatl. El nahuatl es el sujeto en la experiencia única. Uno puede ser nahuatl en la vigilia, únicamente, no por ti, por eso no es un título, sino uno puede ser nahuatl en la vigilia, únicamente si se da cuenta de que la vigilia es un tipo especializado de sueño. Y en el momento de que la cuenta eres nahuatl, ustedes ahora están recibiendo la cuenta. ¿Ves? ¿Te recibes más allá de los seguidores? Te das cuenta. Es un consenso especial. Simplemente te diste cuenta de algo. Si lo trata de razonar, la razón es demasiado tosca para eso. Así de sencilla. Estás tratando de ver una partícula que está por debajo de la nahuatl, de la capacidad de la lente para ver esa parte. La lente acupe. Así que la lente de la razón no sirve para entender un darse cuenta. Un darse cuenta es instantáneo. Pero para llegar a ese momento instantáneo, uno tiene que pasar toda la misma. Y aquí viene una paradoja. Cuesta mucho, pero al mismo tiempo es interesante. Esas paradojas se las han visto, o le digo por ahí, en cuestiones del C, en el Satorre. Es un muy largo camino y de pronto es así. Y así es aquí y ahora. Y a eso se refiere a este programa. Sí, muy bien. Vamos a ver en la siguiente lámina cómo se dice los vehículos de la conciencia. Que, bueno, ya identificamos por qué iniciar en este contexto, ¿no? Si nuestro tema también es de chakras. También en la sesión anterior tuvimos oportunidad de apreciar esta introducción, ¿no? Pero bueno, hay cuatro vehículos de base, que es la naturaleza física, vital, emocional, la fundamental. Un vehículo potencial que es el Nahual. Entonces, es importante tener en cuenta que cada uno de estos vehículos, pues, también requieren su atención y requieren que cada uno se cultive, ¿no? para que se permanezca en buen estado, en buena forma. Y en la lámina siguiente podemos ver una lámina que nos explica acerca de esa relación de los signos de los días con el cuerpo. Que también es la manera de una referencia, ¿no? Para adentrarnos en lo que corresponde a estos centros perceptuales. Ya vimos estos vehículos de la conciencia. Y vamos a entrar en lo que son estos centros perceptuales o chakras que equivalen a una palabra que se llama huecueño, ¿no? Igual si nos puedes comentar al respecto. Sí, puede escribir la palabra. Sí. Por si vino el caso. Hue, hue, yo, viene de la raíz hue, que quiere decir en espiritualidad y al mismo tiempo resplandeciente. Es decir, es una raíz muy buena. Cuando se reduplica, primero está haciendo un plural. Dice, los, este apóstolo final dice, los, o las, espirituales, resplandeciente. Entonces, en San Cristo le llaman chakras, que quiere decir disco. Ahora, este, la palabra con el cuello viene del códice. En la parte que habla de la fisiología humana. Debo decirles algo, si, por supuesto, el cuerpo físico incluso existe dentro de un estado de sueño. Entonces el cuerpo físico es un símbolo de algo más. Es simbólico. Por ejemplo, en un sueño tú percibes pronto que se está percibiendo un perro para morrerte. Esos son símbolos. Entonces, es que ahí no hay un perro en este lado. Pero, ¿qué es lo que quiere morrer ese perro? Entonces, eso es un símbolo de la misma naturaleza. Y, por supuesto, asociamos entonces simbólicamente a ese cuerpo símbolo con ciertos estados de conciencia. Y esos estados de conciencia, de percepción, son los que en Oriente se llama San Cristo, que se llama Gocuello. Así que los Gocuello no son órganos literales. Están asociados al cuerpo. Siempre que tengamos en cuenta que el cuerpo no es una literalidad, es un simbolismo. En ese sentido funciona. A ver, si ves el cuerpo como un trozo de materia literal, entonces ahí no hay ningún Gocuello, no hay ningún chakra. Eso es supuesto. Estos son los Gocuello. Gocuello son nombres de ciertas afinidades que tenemos, de afinidades emocionales, de manifestación. Les pongo un ejemplo. El primero, el más abajo de los Gocuello, se representa como una espiral y se llama Órdole. Gocuello, que quiere decir que, escopio en el segundo, y se representa como un plumóncico. Y, güey, ¿qué quiere decir? Un plumón. El otro, pantry. 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 Pandena. Le sigue. A ver. Corazón. Xochitl. Xochitl. Flor. Después. Topi. Topi. Que quiere decir cetro. Le sigue. Chaltiubit. Se pinta así. Aunque el todo dice. La Ute lo pinta así. Sí.